Es el CEM46 en San Carlos de Bariroche, una obra demandada por la comunidad educativa del CEM46 de hace muchísimo tiempo. Lo principal que destacar es que en el CEM46, en realidad es una de las partes que en ese edificio conviven tres escuelas, en turnos mañana, tarde y noche, y tienen una orientación artística de arte y de teatro. Es por eso que hacemos un zoom, adosado obviamente a la escuela, de una superficie de 850 metros cuadrados, en donde dispone de un escenario con camarines, y también intervenimos en el exterior en readecuar todo lo que es el playón deportivo. Como todas las obras de zoom y de polideportivos que hacemos dentro de los edificios educativos, tenemos un acceso directo hacia la calle, con el cual la comunidad los fines de semana también lo pueden utilizar. Hacemos una inversión de aproximadamente 65 millones de pesos, en un plazo de un año y medio de obra, y bueno, vamos a hacer el llamado de licitación para ver cuáles son las empresas que van a construir. La verdad que sumamos edificios y sumamos espacios cubiertos, no solamente a las disciplinas que ahí en el CEM46 se dan, sino también para que la comunidad lo tenga como uso recreativo, como uso deportivo, y bueno, bienvenido a los metros cuadrados bajo techo y sobre todo en San Carlos de Bariloche.